Bienvenidos y feliz domingo para todos. Acabamos de iniciar año litúrgico. Nuestra iglesia inicia su recorrido en torno a Cristo con el Adviento. Recordamos su primera venida, pero sobre todo afianzamos el don de la esperanza, porque aguardamos su retorno glorioso. Ese es el Adviento. Cada año litúrgico tiene un maestro, un evangelista, que nos va guiando a través de sus páginas. Estamos en el ciclo C y el evangelista que nos corresponde este año es San Lucas. Una de las características de Lucas es que le gusta mostrar la relación que tiene, lo que podríamos llamar la historia sagrada, con la historia general de la humanidad, que en ese momento y en ese lugar significa la historia del Imperio Romano. El evangelio que hemos oído hoy, tomado del capítulo tercero de San Lucas, es un muy buen ejemplo de lo que acabo de decir. Lucas nos da una serie de nombres, quién estaba gobernando. El emperador Tiberio gobernaba en Roma, llevaba ya 15 años de emperador. Y nos cuenta también cuál era el lugar de Herodes y qué otros tenían poder en aquella época. Esto tiene dos objetivos. Primero, que nos demos cuenta que no estamos hablando de fábulas. Estos no son mitos. Estas no son simplemente historias agradables al oído. Como puede ser agradable ver una película de Batman, o como puede ser agradable ver que Superman finalmente vence al villano. Bueno, aquí no estamos haciendo mitos. Cuando Lucas dice que hay unas coordenadas históricas específicas, está diciendo también que en ese lugar y en ese tiempo, algo grande y santo, algo bello, divino y real ha sucedido. Y hay que destacar la palabra real. Es verdad que Dios nos ha visitado. El segundo aspecto que hay que destacar en esta especie de sincronización entre la historia sagrada y la historia general de la humanidad, es que mientras se presentan todos esos grandes personajes, que eran reyes, emperadores y gente indudablemente de gran renombre, pues Dios estaba haciendo su obra en un rincón del imperio. Y si digo mejor, en un rincón del rincón del imperio. A orillas del río Jordán, un hombre con aspecto de indigente o de loco, predica que Dios debe ser amado por encima de todas las cosas. Este hombre es el gran precursor, es Juan el Bautista, oculto por supuesto a los ojos de Herodes, todavía más oculto a los ojos del gran emperador Tiberio. Sí, oculto a ojos de los grandes, pero no oculto a los ojos del Altísimo, de aquel de quien debemos verdaderamente tener amor y escucha y adoración. Ese contraste tiene que enseñarnos qué significa Adviento, cómo llega Dios, con cuánto silencio, con cuánta humildad, pero al mismo tiempo, con cuánta potencia. Que Dios eduque nuestro corazón en este Adviento para que descubramos, primero, que su salvación es real. Y segundo, que esa salvación no suele llegar por la vía de la ostentación y la vanagloria, sino más bien por el camino de la penitencia y de la humildad.